Ya todo ha terminado, no hay nada entre nosotros Tu vida con la mía ya no se quiere más No me has comprendido, esa es la razón Tal vez no me has querido, de corazón Cuando se ama de veras, no importa lo pasado No importa la pobreza, solo importa el amor Ha de vivir tu vida, muy lejos de la mía Yo de olvidarte un día no, tuvimos un amor Ha de vivir tu vida, muy lejos de la mía